Es para cambiar de rumbo la condición de esta nación. Eso usted lo puede conseguir si no se hace el ciego, lo puede buscar. Luis Fortuño, ex gobernador de Puerto Rico, lo vista en Washington de las empresas del candidato oficialista, renunció ayer. ¿Y por qué renunció? Están saliendo a la luz pública hoy. ¿Por qué renunció Luis Fortuño a ser lobista de las empresas del candidato oficialista en Washington? Sígale el hilo a esa información para que se dé cuenta qué es lo que nos quieren ocultar aquí, en nuestro país. Por otra parte, ¿cuáles son las propuestas que tiene el candidato oficialista? ¿Cuáles son las propuestas que tiene ese sector del PLD? Porque eso es un sector económico. ¿Cuáles son las propuestas que le tiene? ¿Qué le puede brindar a esta nación? ¿Más préstamo? ¿Le puede brindar más inseguridad? ¿Le puede brindar qué? ¿Qué le puede brindar? La situación de nuestro país actualmente está en el abismo de una hecatombe económica por una hipoteca impagable de los préstamos de este país. Ya llegamos a la curva infinita de lo impagable. Nosotros, para poder tener retorno, tiene que haber un stock ya. Y la sed insaciable de estos avariciosos que nos gobiernan no lo hace ver en el peligro que nosotros estamos como nación. ¿Qué nos puede brindar? Yo envié a producción un pequeño video que quiero que me lo pongan de gente de ellos hablando en momento X. Qué bueno recordárselo a muchos ingreídos del poder hacia dónde nos ha llevado el PLD. Vamos a escuchar ese pequeño video. He estado en todos los procesos. Conozco lo bueno y también lo malo. ¿Cuál es la posición del PLD frente al tema de la criminalidad, la droga y la inseguridad? Ninguna. Y pienso que esto es lo que deberíamos hacer con todo lo malo que tenemos. Aquí lo que se probó, aquí lo que se investigó como actores públicos, aquí la corrupción golpea. Si usted va a Seguridad Ciudadana y usted es juez, usted sabe perfectamente que aquí hay drogas en los barrios por los peajes. Que aquí hay drogas en los barrios por los peajes. Aquí sabemos que si en materia de migración hay un fluido enorme, es por la corrupción. Si vamos a la crisis eléctrica, grandes contratos a base de sobornos. Si nosotros vamos a los hospitales, un médico se puede llevar algo y se muerla. ¿Por qué el procurador está aquí? Porque no es posible que el esfuerzo suyo, suyo, de cada uno de la gente que trabaja aquí, que el esfuerzo suyo se quede en bolsillos. Coño, ya tenemos 20 años en el poder. Lo que usted iba a acumular, si no lo acumularon, ya no jodan más. No sigan provocando vergüenza en esta sociedad. Aquí se ha probado, honorable magistrado, se ha requete probado, una cantidad insuperable de bienes inmuebles, de compañías, de constructoras, de aviones, de miles de cosas que no se obtienen con simple salario. Y pienso que esto es lo que deberíamos hacer con todo lo malo que tenemos. Es el polvo de lo que no sirve. Cenizas de todo lo corrupto. Cano, no es tonto. No es tonto. Y eso no es campaña sucia, porque eso es una acción que le hizo. Tú no puedes. Es campaña negativa, pero está bien porque ellos lo hicieron. Que bueno. Hay que justificar lo que se ha adquirido. Y usted busca a todos sus canchanchanes. La mayoría de ellos no pueden justificar lo adquirido. Y el pueblo se está muriendo de hambre. Se está cayendo. Los millones que sacan de la pobreza, ahí están todos igualitos. Y bajo esta pandemia, se ha quitado el refajo a la situación. ¿Cómo yo puedo esperar seguir siendo masoquista y continuar con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, si no nos ha dado resultado? Es momento de cambio. El pueblo lo sabe. ¿Cómo me puede explicar a mí el candidato oficialista que en siete años su patrimonio haya aumentado casi a 10 mil millones de pesos? Y tengas aviones y helicópteros que no caben en el aeropuerto de las Américas. No hay manera. No hay manera. Igual que otros tantos. Entonces, estamos frente a unas elecciones el 5 de julio que no son iguales ni comunes a aquellas que hemos tenido. Aquí, en estas elecciones 5 de julio, se está jugando el presente de esta generación y el futuro de las generaciones venideras. Y no podemos ser indiferentes a lo que está pasando. Y el pueblo lo sabe. Y por eso el pueblo se ha llenado de valor. Y va a ir a votar el 5 de julio. Va a ir a votar por condiciones más equitativas. Va a ir a votar para que aquí se puedan hacer las medidas que se necesitan para bajar la criminalidad. Pero también para dar oportunidades a los jóvenes y a las mujeres. Oportunidades que ellos con su trabajo puedan crecer y desarrollarse. Para tener una mejor salud. Para tener más vivienda. El 5 de julio son elecciones que nos compete a nosotros la responsabilidad de ejercer nuestro derecho al voto. ¿Por qué el cambio? ¿Una gente por otra? No. Es para que haya justicia independiente. Para que aquí el que la haga, la pague.